Plan de emergencias. En caso de una emergencia, todos los empleados deben saber cómo responder. Un programa con un plan de emergencias escrito ayudará a su instalación a determinar cómo responder a las emergencias específicas de su lugar de trabajo para estar preparado para emergencias. Conozca la ubicación de las salidas más cercanas, extintores de incendios, estaciones de lavado de ojos, botiquines de primeros auxilios y cualquier otro equipo de respuesta de emergencia necesario en su área de trabajo. Asegúrese de que el equipo, así como los sistemas de alarma contra incendios y rociadores, reciban el mantenimiento adecuado. Mantenga las salidas y el equipo de emergencia despejados. Sepa a quién contactar en caso de una emergencia, ya sea interno o externamente. Publique mapas de evacuación. Los miembros del equipo interno de respuesta a emergencias, etc. en sus instalaciones y, si usted es responsable para los visitantes de sus instalaciones, asegúrese de informarle sobre su plan de emergencia. Evacuación del edificio. Si debe evacuar el edificio por un incendio, liberación de sustancias químicas o otra emergencia. Si es necesario, active la alarma contra incendios o la alarma de emergencia más cercano a salir del edificio. Salga por la puerta de salida más cercana, incluso si la salida no está al lado del punto de reunión de evacuación. Camine, no corra hasta el punto de encuentro de evacuación. Vaya directamente al punto de encuentro y no a su vehículo u otra ubicación. Permanezca en el punto de encuentro hasta que lo libera y, por lo general, se realizará un recuento de personas para asegurarse de que todos estén ubicados. Emergencias climáticas severas. Si su empresa tiene un sistema interno de notificación del clima severo, conózcalo. Durante condiciones climáticas severas, vaya rápidamente a un área alejada de ventanas y puertas en el nivel del piso más bajo. Si su instalación tiene un refugio formal designado, vaya a ese lugar. Permanezca en ese lugar hasta que le digan que es seguro salir y comuníquese al 911 si hay alguna emergencia médica o de otro tipo mientras se refugia. Emergencias médicas. Si tienen un equipo interno capacitado en primeros auxilios, la reanimación cardio-formular. Comuníquese con un empleado de ese tipo en caso de una emergencia médica. Llame al 911 si es necesario. Siempre es mejor llamar que dudar en llamar. Todos tienen la autoridad de llamar al 911 durante una emergencia. Mantenga la calma y manténgase en la línea con la persona del espacio. No mueva a la persona lesionada a menos que necesite alejarla de un peligro como un dinamio químico o contacto con equipo eléctrico. Y, mantenga a la persona calmada y hágale saber que la ayuda está en camino. Gracias por tomarse el tiempo para actualizar su conocimiento sobre HIA. Para más información comuníquese con Helmand & Associates. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.